Es la fusión perfecta y justa de mi tierra Ella es la unión entre el amor y el desamor El flamón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Lávame en tu río este calor de amor Que en tu pecho de estrellas yo caigo Negra o blanca, blanca o negra Pero siempre consentida La mujer tiene un misterio Un magnetismo que fascina Negra o blanca, blanca o negra Hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo Que me envuelve y que me hechiza Ella es magia de deseo A mi negra consentida Esa, esa es la silla que voy a ocupar, Miguel ¿Me escuchaste? Voy a ir quitándote poder poco a poco Y terminarás dándole lástima a todo el mundo, hermandad Así que tranquilo Disculpa, Ray Yo no sabía que estabas aquí Solo vine por mi carpeta Isabel, espera, espera Yo quería felicitarte por tu ingreso a la empresa Como debe ser Por la puerta grande en el directorio Eso es lo que se merece la viuda de mi hermano Rodolfo ¿Qué te pasa, Isabel? ¿Fue por lo que dije? ¿Por mencionar a Rodolfo? No, Ray No es por ti Ni por Ni por Rodolfo Es por Miguel Él me lastimó Me engañó Nos engañó a los dos A ti y a mí Ya va, ya va Ya va, no entiendo ¿A qué te refieres? No tienes que disimular conmigo, Ray Yo lo sé todo Yo lo oí discutiendo en el yate Y él no me quiere No me quiere Él solo me sedujo para apartarme de ti Ya, Isabel Cálmate, sí Las cosas no son así Dime exactamente qué fue lo que escuchaste Lo suficiente para saber que Miguel es un falso Yo no quiero saber más nada de él Tú tienes un porte interesante Un lugar así como de aborigen africano Espontáneo Espontáneo, salvaje, caliente Justamente como me encanta vivir a mí la vida Bueno, puede ser Que yo tenga ese look Look, como usted dice Espontáneo, salvaje Africano Americano Pero no se confía porque yo soy un tipo Bien plantado Y bien ubicado Y bien plantado Me encantas Tú debes ser tremendo barranco Conchale, qué broma Sí, tremendo barranco, pero Yo soy un tipo legal Y por la calle al medio Si no, no Sí ¿Y tú crees que lo tuyo con la Vivi sea legal Y por la calle al medio? Bueno, yo con la señorita Viviana Lo que tengo es una amistad Además, yo sé que ella es una muchacha comprometida Ay, pobrecita Ya buscando que tú le ayudes a liberarse De su compromiso con Rae ¿Qué? Ay, chico, la Vivi se fue Muertita de celos Porque hasta que se babea de amor por ti Pero yo me di cuenta de su juego Y por eso fui al yato A impedir que cometiera una canallada contigo Y no sabes cuánto te lo agradezco, Rae De verdad lo siento, Isabel De verdad Pero ya el daño está hecho Yo sé que tú estás muy herida en este momento Quiero que sepas que ni encuentras un aliado Yo siempre te voy a defender Lástima que a tu corazón me haya llegado primero a Miguel Vamos, mi negrito barroventeño ¿Vas a decir que no sabes nada? ¿Tú sabes que es así? La Vivi está enamoradita de ti Apenas te ve, se derrite No, mire Usted no debería estar jugando con eso ¿Sabes? Porque entre la señorita Viviana y yo Como ya le dije Lo que hay es una amistad Y con el debido respeto y distancia Porque ella es la prometida de mi jefe Y eso se respeta No, mi negrito No me vengas con eso Yo conozco muy bien a la Vivi Y precisamente porque soy mujer Sé cuando uno anda así babiadita por un hombre Usted está confundiendo la cosa No, mi bomboncito barroventeño Tú a mí no me engañas ni me vienes con eso Este cuerpecito que tú ves Tiene muchísima experiencia en cuestión del amor Ya la Vivi le brillan los ojitos Así cuando te tienes cerquita Y tú estás así de nervioso Porque resulta Que tú también estás enamorado de ella Bye Por tu cara veo que no estás contento Ay, abuela Abuela, las decisiones de la empresa no pueden tomarse impulsivamente Ayer Isabel se estaba viendo a la casa Y hoy la están nombrando parte del directorio Hijo, yo sé lo que hago Abuela, la estás La estás manipulando ¿Qué pretendes? Hijo Isabel tiene que aprender A defender las acciones de David Fíjate Tú conoces a nuestra familia Y conoces a los meaños Muy pronto Raimundo y Viviana Van a tener sus derechos Y detrás de ellos ¿Quiénes? A ver Emma y la nena Están limpiando el camino, abuela Fíjate tú Ya la guerra comenzó en la casa ¿Tú te imaginas cómo va a ser aquí en Colosal Funchal? Después de lo de anoche No me queda duda Tenemos que defender a David Te comprendo, abuela Miguel David es Rodolfo Yo necesito tu ayuda Necesito que me ayudes a cuidar de Isabel A cuidarla de... Yo sé que tú la quieres No No me digas lo que ya yo sé ¿Cómo olvidarte Si frágilmente Dibujaste mi deseo? Yo soy gafa Ah, siempre cayendo las marramusias del negro sinvergüenza este La dirección ¿Dónde es esto? ¿Dónde es mío? Ya, ya, ya Deja de relacionar tan Porque eso es malo Te va a salir barba Mira, negro Espero que sea importante Porque yo no estoy de humor Pachiste, negro No estoy de humor Importante Importantísimo Ven para mostrar Esto es tal vez lo más importante Que va a ocurrir en tu vida En los últimos años Mire ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Te metiste a evangélicos? ¿Ah? Ya La churuata La churuata ¿Qué? Mírame eso ¿Ah? ¿Ah? La churuata ¿Sí? La churuata Claro Hay que meterle una manito Hacerle algunos arreglos Pero bueno Eso lo hacemos tú y yo pronto Esta churuata La compré yo para ti La compré yo para ti Muy bien ¿Te parece justo? Sí, abuela Y ahora entiendo que Que todo esto lo haces por David Y por ella Por Isabel Me imagino que debe haber llevado Una vida terrible con Rodolfo Hay que ser muy inteligente Para darse cuenta De que ella viene de un estrato Muy humilde, ¿no? Entonces Por eso mismo fue que Rodolfo Nunca quiso Y más aún La escondió por racista Y lo mismo hizo con David Ahora me explico tantas cosas Las que la pobre debe haber pasado Yo nunca había pensado en eso, abuela Para eso estamos los viejos Para explicar las cosas Ay, hijo ¿Para qué sirve el dinero? Para que los miembros De una misma familia Se devoren entre sí Sí Sí, tienes razón, abuela Pero Cuentas con mi apoyo Yo la voy a proteger Pero antes Prométeme Prométeme Que la vas a sacar De tu pensamiento Que vas a sacar Isabel De tu pensamiento Como mujer Esta churruatica es tuya Aquí Vamos a montar un restaurancito Para comenzar todo Donde lo dejamos la última vez Ya va, ya va De verdad ya va ¿De dónde sacaste tu dinero Para comprar esta churruata? Bueno Yo la compré, Trinidad La compré Mira, me gané unos reales Trinidad Trinidad, Trinidad Escúchame Yo estoy haciendo todo lo posible Para cambiar Cuando el amor es bonito Y viene del alma Pasan cosas así Como esta ¿Entiendes? Yo estoy haciendo todo Para recuperar tu amor Con permiso, por favor Tengo que irme No, Isabel No Primero hablamos Y después te dejo salir Isabel, yo necesito entender Miguel Miguel, abre esa puerta Y deja que me vaya ya No No, primero aclaramos todo Y después veremos Sí Sí, yo fingí Interesarme en ella Para sacarla de tu vida Para sacarla de nuestras vidas ¿Te suena a eso? Isabel, yo puedo explicar No, no, no Miguel Ya basta Ya basta Yo ya huí Ya, yo supe Ya No, ya no, Isabel Tú tienes que escucharme Mira, Miguel No me hables más No me mires más No lo hagas O no respondo Sí Yo voy a defender a David Y una vez Una vez te juré Que nunca Te lastimaría Pero eso se terminó Sal de mi vida Para siempre, Miguel Y déjame en paz Es mi pequeño refugio Donde Me dedicó a meditar O cuando quiero estar solo O venga, donde no estoy de servicio Esto sí que es espectacular Conseguio de mis padres ¿Quiere, siéntate? Ponte cómoda Gracias ¿Quieres algo a tomar? Ya vengo Claro que me voy a poner cómoda Si entonamos de una vez Reverón original Miles de dólares Platería de lujo Ay, otros tantos verdes Niño, que haga yo Con estos copones tan grandes Así serán las parrandas Té de la India O que sé que es también de mis padres ¿Té? Sí Disculpa, había te preguntado primero, ¿verdad? Pero es que con tanto calor Yo pensé que Quizás te gustaba O que era lo más refrescante ¿Tengo lejos? Sin vergüenzón Lo que estás es preparando terreno Bueno, nada como un buen paso de té refrescante Para ir entrando En calor Cuando se sube la temperatura Ay, nunca vi duda Lo tengo loquito Lo quiero y loco Isabel, déjame decirte mi verdad Permíteme aclararte No, no, no No Yo no quiero saber de verdad No quiero Tú Emma Isadora Lo único Que les importa Es saber quién se va a quedar Con el dinero de David No, eso no es así Al menos no es mi caso Mira, mira Que Isadora sienta eso Yo lo puedo entender Porque es la mamá de Valentina Pero que la señora Emma No quiera a su nieto Eso es muy difícil de aceptar Bueno, claro Algo tendrá que ver con Rodolfo, ¿no? Isabel, Isabel, yo te amo Y en el yate Yo sentí que... Ese día no fue Ese día no existió O si fue Fue una trampa bien grande y fea Y... Y ábreme esa puerta No, 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 Isabel No No, no la voy a abrir Porque tú me tienes que escuchar Tú te quedas aquí, Isabel Yo tengo que explicarte todo Toma, Trinidad Para que brindemos por la churruata Por el futuro Y por vosotros Gracias, Nero Sí, pero así no Así no es la cosa No sé, pero por eso es que... Yo sé, yo sé Mi vida está sorprendida Está choqueada todavía Pero te tienes que recuperar Porque te tienes que ir acostumbrando Porque no es que le damos Los arreglitos a esto Usted y yo le vamos a entrar De frente a la cosa Es que eso precisamente Lo que no me cuadra No me calza eso, Negro Pero, pero... No, no, no Mira, y de verdad Yo te agradezco Te agradezco todo esto Te agradezco la intención Pero, ¿por qué no? Pero... Trinidad, Trinidad Nosotros tenemos un futuro Tenemos unos hijos Nuestros hijos están bien Barbarita está viva ¿Qué más necesitamos? Perdón, Negro Necesitamos perdón Y yo no me creo capaz de eso todavía Trinidad Dígame ¿Qué me querés Dime que me quieres tanto Como yo te quiero en ti? Dímelo Mira Esa es mi verdad, Isabel Yo caí en mi propia trampa Te quería sin saberlo Empecé a cometer una estupidez Tras otra y... Isabel, perdóname No he debido ser tan idiota Eso suena muy bonito, Miguel Si quieres le pones una canción Pero la verdad Fue que me engañaste Que me usaste como un peror cualquiera Para ganarte tu plata En el supermercado No me vengas con más cuentos Porque eso eres tú No, 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 Isabel Ya te dije que fue una equivocación Ay, mira, déjame salir, Miguel No, no, no No Bueno, está bien Está bien, sí Yo te voy a dejar salir Pero tú Tú me tienes que decir Qué es lo que estás sintiendo, Isabel Isabel Tú también me mentiste Me mintieron tus besos No eran besos de amor, Isabel Tú Tú me mentiste con tus besos Trinidad, no seas tan dura Mira esto Mira esto Podemos comenzar de nuevo Podemos comenzar de nuevo Pero juntos Pues yo te necesito Yo te extraño Tú a mí no me vas a comprar Con un rancho Y con tus palabras de santo arrepentido Diga, yo te quiero Por favor, entiéndelo Yo te necesito Bueno, vas a tener que estar sin mí Vas a tener que estar sin mí, Juan de Dios Y mira, no creas que yo no te agradezco Bueno, todo este esfuerzo Yo te lo agradezco Porque además Trataste de remendar el capote Y bueno, dice el Juan de Dios Del que yo me enamoré Pero es que yo no quiero más Remiendos, negro Yo no quiero más de lo mismo No lo quiero, negro No Yo sé que tú me quieres, querida Yo tengo todo el tiempo en el mundo Para recuperar ese corazón Isabel, yo sé que tú me quieres Eso puedo sentirlo Tú Tus ojos y tu cuerpo me lo dicen Yo sé que tienes razón para dudar Yo Yo sé que estás muy decepcionada conmigo Pero Pero tú puedes perdonarme, Isabel No 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 llores, mi bella Tú puedes perdonarme Isabel Isabel, perdóname Entiende que Que si no me perdonas Estarías cometiendo un error muy grande con este amor Este amor que no merece un castigo Este Este amor que merece una oportunidad Yo no quiero cometer más trampas, Isabel No quiero hacer más trampas Te pido perdón desde Desde el amor Y con la más absoluta seguridad De que es mutuo Ya no más, Miguel Ya te creí una vez Pero no puedo No sé cómo Y sí Me duele Y mucho Pero ya no creo en ti Ya no confío Ya no creo en lo que dices No Hola, mi Vivi Mi preciosura ¿Cómo estás? Vivi, me cansé de esperarte anoche Te agradezco que no te me acerques Y mucho menos Después de lo que me hiciste ayer ¿Pero qué fue? Mi Vivi Ah, lo dices por el engorile Discúlpame De verdad Es que estoy demasiado presionado en el trabajo Pero yo te prometo que no volverá a pasar Mira, a mí no me importan tus excusas, Ray Me importa cómo me sentí yo ayer Cómo me humillaste Y que eso no es lo que yo quiero para mi vida Y, bueno Yo lo decidí Y no me quiero casar ¿Qué, qué? Que no dormí en toda la noche, Ramón Que estuve pensando en esta relación loca Que tenemos tú y yo Y realmente no entiendo Y que esto no es lo que quiero Y lo decidí Y no me voy a casar Pues no, Viviana Tú no me haces esto Tú no me dejas a mí embarcado Tú te casas conmigo porque sí ¿Me entendiste? Entiendes Sí, claro Y con esa miradita tuya Me imagino el montón de mujeres Que habrás llevado a tu rebaño, ¿no? Solo aquellas que han creído en el amor verdadero Yo las guío Yo las oriento Más no las obligo ¿Y quién se te va a resistir a ti Si estás como para brincarte encima Y no soltarte ni para comer? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Dijas algo que te incomodara? No No Solamente que me encanta que seas así Directo y claro Ay, por cierto ¿Qué es para ti el amor verdadero? El amor El amor es entrega El amor es confianza El amor es corazón El amor es pasión Pero por sobre todas las cosas El amor es sinceridad y honestidad Ay, entonces yo estoy sintiendo una inmensa sinceridad y honestidad en este momento que bueno Y yo te voy a dar una prueba de mi honestidad y mi sinceridad a ti, Estela ¿Ah, sí? ¿Una prueba aquí en vivo en directo? Claro Un obsequio Te voy a dar algo que va a perdurar en tu vida para siempre Voy a mostrarte el amor verdadero Ya vuelvo ¿Va el cuarto? Espera un momento No tardo Ay, Diosito, por mí Te acordaste de mí Ay, gracias Vivi, Vivi, espérate, espérate, mira Yo sé que me porté mal Yo sé que la puse Que últimamente se me han volado los tapones Pero entiéndeme, por favor Yo la estoy pasando terrible Ah, sí, yo tengo la culpa Ah, ya tengo que pagar por eso No, 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 claro que no, claro que no Yo sé que tú tienes razón Que no debió pasar Pero te confieso algo Y te lo digo a ti solo porque eres mi apoyo, ¿sí? Y porque eres la mujer con que quiero pasar toda mi vida Mira Esto de asumir responsabilidades en la empresa Ha sido muy duro para mí Todo me subestima, mi Vivi Imagínate que yo tengo que tratar de demostrar algo que soy capaz Que sí puedo hacerlo y Me tienen demasiado presionado, de verdad Pero no tiene nada que ver contigo Me perdona Me trataste horrible Me perdona, me perdona Me trataste horrible No, no, párate Dime una cosa ¿Por qué tú te quieres casar conmigo? ¿Por el convenio? ¿Por este rollo del compromiso? ¿O porque de verdad me quieres? ¿Por qué crees tú, mamá? Yo sé que... Bueno, que yo he sido bruto Pero tú sabes que yo siempre te conciendo Tú sabes que tú eres mi princesita ¿Y en el caso yo no soy tu princesita? No lo sé, Rayo Te lo juro que no lo sé A la Vivi le brillan los ojitos cuando te tienes cerquita De que tú estás enamorado de ella como un bolsa Eso sí está clarito Pero Viviana Poniendo sus ojitos tan bonitos Con esa miradita de ángel Sobre este negro Pelo de colchón No, Clímaco Si te levantaste con ese sueño Mejor vuélvete a acostar Pero es que... Mírate Negro Pobretón Grado de instrucción Superviviente de Barlovia No Ese sí que no va ¿Y por qué no? Tú estás enamorada de mí Porque yo te di ese beso Y te gustó Tú me amas, Viviana Viviana, escúchame No, 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 Raimundo Es que ya yo te dije que es lo que siento Yo estoy confundida Yo ni siquiera Bueno, yo no sé si me quiero casar Vivi, Vivi Vivi, Vivi Lleva, Lleva ¿Todavía crees que no tenemos nada que hablar? Por favor, Vivi, mira Por un momento de descontrol De demencia De desesperación mía Viviana, tú no puedes echar nuestro matrimonio por la basura Ay, Rayo Es que si fuera solo eso Un momento de descontrol y de locura Pero no Tú me sembraste a mí esta duda hace muchísimo tiempo Tú me estabas viendo a mí la cara de idiota Yo ni siquiera me daba cuenta ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Vivi? Ah, ¿de qué estoy hablando? De la china De las miles de mujercitas que tienes De lo que tienes con la tuti O tú me vas a decir que todo eso es mentira Y que tú estás enamorada de mí Es que no parece Vivi, Vivi, Vivi Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, espérate No me dejes, sí No me dejes, por favor Tú no entiendes que yo estoy loco por ti Que estoy loco, loco, enamorado de ti Bueno, ya estamos listos para enseñarte el verdadero camino No, al amor y al... ¿Qué es esto? No Dios mío, pero... Pero qué intenso es Y ese disfraz, mi amor No, no, no es un disfraz, Estela Víjate, por favor Ay, no importa Si es que me gustan los hombres Loquitos, ociositos Estela, yo soy un sacerdote Víjate Ay, pero qué importa, mi bonita Estela, yo soy un sacerdote 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 No, sí, sí, sí Mentira Mentira No Yo he sido un cabeza loca Yo he cometido muchos errores en mi vida Pero yo no me podría perdonar el error de perderte Viviana, tú eres la mujer de mi vida Y si yo no me caso contigo Yo no sé qué sería de mí ¿Y la tuti? Porque ella sigue detrás de ti Yo... Yo nunca he tenido nada con ella Ni con la china Ni con ninguna Yo haría cualquier cosa por ti, ¿sabes? ¿Serías capaz de jurarme? ¿Serías capaz de jurarme que... Que no regresaste con ella? Que no están juntos Que no se siguen viendo ¿Serías capaz de jurarme que no te vas a casar conmigo por... Por el compromiso O por la fusión del colosal Funchal ¿Esto te dice lo que siento por ti? Vivi Vivi, cásate conmigo, ¿sí? Ah, por favor ¿Me cásate conmigo? ¿Sí o no? Sí, sí me voy a casar contigo ¿De verdad? ¿De verdad te vas a casar conmigo? En serio Vivi Vivi Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo Vale, interpretaste mis palabras, ¿entiendes? Vamos Mírame Atrévete a mirarme otra vez Y esa ahí está... Mi amistad sin cero Ven, por favor Bueno Yo... Lo que pensé es que yo nunca he sabido lo que es el amor de nadie, ¿sabes? ¿Me entiendes? Confía en mí Yo seré tu confesor ¿Te parece? Bueno, lo que pasa es que... Yo... Yo siempre he sido esclava de mi cabello Porque... Porque yo no lo tengo liso Yo tengo chichas Y esclava de que si me sale un cachito por acá, por allí Y... Y mi mamá siempre se le ha pasado atormentándome Diciéndome que nadie me va a querer así Eso no es así Tú eres una niña muy linda, muy dulce Pero gorda y peluchicha Y bueno Así ningún hombre de bien se va a fijar en mí, ¿ves? Y por eso yo le pedí a Dios A un hombre así chévere de bien Que me tratase como una princesa Y fue cuando... Cuando apareció usted, pues Pero otra vez no era para mí Porque el amor no es para mí, padre No digas eso No digas eso El amor es para todo Simplemente... Le estás haciendo algo mal Que es buscarlo No debes No tienes que perseguirlo Tienes que dejar que Él llegue a ti Dejes que el amor llegue a ti ¿Me entiendes? Y primero que todo Tienes que empezar por aceptarte Por quererte Por respetarte ¿Y cómo hago si tengo el autoestima? Tengo una ayudadita, ¿ah? A través del amor a Cristo Todo se puede Confía en mí Deja que yo te ayude Isabel Yo necesito hablar contigo Yo creo que las cosas entre usted y yo Están bien claras, señora Emma Isabel, lo que pasa es que yo necesito... Mire, señora Emma Usted no me quiere ni a mí Ni a Davidcito Y yo podré resultar buena gente Pero no estúpida Y aquí me tiene Porque no pienso permitir que le hagan daño a David Más claro que eso el agua Isabel Yo me equivoqué contigo Perdóname Perdón Usted me está pidiendo perdón Sí, Isabel Yo te estoy pidiendo perdón Aunque te parezca mentira Bueno, mira Tu presencia En esta casa Ha revuelto muchas cosas Muchas cosas desagradables Que... Que tuve que vivir con Rodolfo Y... Y bueno, que me hicieron mucho daño ¿A dónde quiere llegar, señora Emma? A que una madre hace lo que sea Por sus hijos, Isabel Y bueno Rodolfo nos hizo mucho daño Por sus malos pasos Casi nos llevó a la ruina Y yo... Yo lo único que hice fue Defender a Estela A Ray A Miguel Defenderlos ¿De mí? Sí De ti, Isabel ¿De ti por qué? Porque tu llegada a esta casa No fue muy clara Llegaste aquí como la viuda de Rodolfo Lo conocías bien Conocías sus amistades Conocías sus malos pasos Conocías sus vicios Y bueno, yo... Yo me equivoqué Yo... Yo pensé que tú eras como él Y... Y bueno, me equivoqué contigo, Isabel Perdóname Por favor, perdóname Tengo mucho trabajo, Raymundo Así que ve al grano ¿Qué es lo que te traes? Tranquilo, Miguel Vine a invitarte personalmente A mi matrimonio con Viviana Vengo en son de paz Sí, sí, hermano Tranquilo, vengo en son de paz No me mires así Todo lo que venga de ti me huele mal ¿Qué es lo que realmente te traes entre malo, Raymundo? Tranquilo, hermandad Por ahora solo es una boda Pero tú sabes exactamente qué es lo que quiero ¿Y sabes qué quiero? Quiero tu cabeza En una bandeja Quiero Venganza Isabel, tú tienes Toda la razón en pensar Que este perdón no sea sincero Pero... Yo solo te pido que por un solo momento Te pongas en mi lugar ¿Por qué? ¿Usted nunca se puso en el lugar de David ni en el mío? Sí, Isabel Tienes toda la razón Pero... Tú conocías muy bien a Rodolfo Tú sabías De lo que él eras capaz Él arruinó a esta familia Yo casi enloquecí Tuve que mandar a Miguel durante años a Bogotá Para que todo este desastre no lo afectara, no le afectara a su vida Eso no lo sabía La familia salió en la prensa Perdimos El prestigio, el honor Nos costó un año La persecución del gobierno, de la policía Reconstruir a esta familia Isabel Nos costó muchísimo Señora Emma, yo... Entiéndeme, Isabel Y tu presencia aquí fue recordar nuevamente todo eso Él nunca nos habló de ti Él nunca permitió que nosotros lo visitáramos en Colombia Nos ocultó a David Entiéndeme, para mí no era fácil esa situación Que de la noche a la mañana yo creyera en ti, por favor Perdóname Está bien, señora Emma Yo la entiendo Vamos a darnos otra oportunidad y... Y ya veremos Permiso Yo quiero borrarte del mapa Yo quiero que pruebes un poco de tu mismo jarabe Así que prepárate, hermandad Porque muy pronto vendré a pedirte que desocupes esta oficina Porque cuando yo me case con Vivian Te voy a destruir, Miguel Me vas a pagar todas las que me hiciste Cuando llegue ese momento nos veremos las caras, hermanito Primero que nada yo no soy tu hermano Porque tú eres un traidor Me quitaste lo que me pertenece, ¿me entiendes? El odio te está consumiendo, Raimundo Y eso no es una buena práctica Ah, no es una buena práctica Pero para ti sí, ¿verdad? Primero lo hiciste con mi hermano Rodolfo Y ahora repites la receta conmigo quitándome a mi mujer, ¿no? Te veo mal, Raimundo De verdad Cada día te pareces más a Rodolfo Yo soy tu obra, Miguel ¿Lo recuerdas? Yo soy el que debía ser como tú Frío Calculador Al punto de obligarme a casar con Viviana Para que tengas más poder Pero en eso En eso te voy a complacer El poder va a ser para mí Para destruirte, Miguel No será fácil, Raimundo Porque yo voy a proteger todo lo que me pertenece Esta empresa A Isabel Es más, Isabel nunca fue tuya No Y por más de que me duela Yo no voy a dejar que Isabel caiga en tu locura Si tú quieres guerra Guerra vas a tener Tú puedes ser un buen alumno Pero este que está aquí Sigue siendo el maestro No lo olvides Oh, oh, el maestro Oh Perdón, no sé de qué estaba ocupada No, 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 tranquila, Roxana Ya Raimundo se iba ¿No es así, hermanito? Sí, sí, claro Chao, hermandad Yo a veces me siento mal Esa muchacha se me ha revelado En una forma tan terrible Que no la puedo controlar Mira, mamá No estamos tardando mucho con ese matrimonio Viviana se tiene que casar A ver si termina de madurar una buena vez Yo no sé Yo no estoy tan segura Cachorrito Yo no sé Yo a veces me siento mal por ella Porque yo Yo sé Yo pensé que a ella le gustaba Raimundo Porque, bueno Como esos dos muchachos se conocen de bebés Pero no Parece que no Me lo dijo tan decidida No me voy a casar Y no me voy a casar ¿Será que yo estoy haciendo algo malo? ¿Será que yo me estoy convirtiendo En una Celestina? Por Dios Ay, mamá Deja el psicoanálisis, por favor No es psicoanálisis Aníbal, no es psicoanálisis Es que Viviana es muy joven, mi amor Y si de verdad no amarrás Y tú Cuando te casaste con Caetano Estabas enamorada de él ¿Ah? Vamos a quitarnos las máscaras una buena vez ¿Estamos hablando del amor O estamos hablando de lo que nos conviene? ¿Ah? Bueno Don Caetano Yo lo único que quiero Es que usted se entere De todas las cosas Que están pasando a sus espaldas Mercancías en doble facturación Productos que están buenos Y son declarados como dañados Inventarios fantasmas Yo lo único que quiero saber Si Aníbal me año Está metido en todo eso No Don Caetano Las cosas no son así de fácil Si yo le digo todo eso Mi vida Bueno Me metería un gran lío Tan grave es Y además Me sube esta billete Tú eres Una janta Y eres Un ladrón Mire Don Caetano Aníbal está metido en todo esto Bueno, mire Si usted me da 30 millones de bolívares Para luego yo desaparecerme Yo le doy el nombre y las pruebo Permiso, Isabel Escuché cuando Emma le estaba pidiendo perdón No crea eso Oiga su corazón, Isabel Mire que hay personas que pierden la humanidad Y que los golpes le quitan lo bueno Ay, felicidad Ella me habló tan desde adentro Yo la senté sincera Usted es muy inocente, Isabel Mire que hay muchos corazones que están mutilados Yo sé por qué se lo digo Emma no fue sincera con usted Ella la está aceptando para impedir que usted se entere de toda la verdad Sobre su pasado Sobre Robert Tú me robas ¿Ah? Automao, tú me robas Eso es lo que tú eres Pero Don Caetano, entiéndame Yo no puedo decirle nada Sin garantizar mi seguridad Esos reales son para irme Para irme Para la cárcel Es donde tú vas a ir, perro Por traicionar a mío de confianza A la cárcel es que vas a ir ¿Entendés? Ladrón, pajo A la cárcel es que vas a ir Se lo agarro, ¿ves? Se lo agarro, se lo agarra Déjalo Cártelo, por Déjalo, en paz, perro Porque si no lo mato A ese perro lo mato A mí se me parte el corazón cuando veo a Viviana triste Más se te va a partir cuando no veas a Viviana Sin carro, sin dinero, sin tarjeta de crédito No, no, no Ni se te ocurra nombrarme al africano ese Por favor Es de colosal Dime Señor Aníbal, aquí estuvo Fernández Y discutió con el señor Caetano Véngase ya, por favor Ok, seguida voy para allá Entonces No me va a decir cuál es la verdad de la señora Emma Usted me prometió que... Todo tiene su tiempo, Isabel Hay secretos que arrastran muchas desgracias, mi amor Quédese tranquila Que esta negra va a cuidar de usted Y de mi David Pero hablamos después, ¿ok? Hola ¿Qué pasó? No, no Que me sorprendiste porque yo pensé que ya te habrías ido Sí, pero... Sí, pero... Estás como rara Este... ¿Te pasó algo? ¿Peleaste con... ¿Peleaste con Slefe por mi culpa? No, no Nada de eso Lo que pasa es que, bueno Se adelantó el lanzamiento de lo de la fusión Hay que correr con lo de la cuña Y todas esas cosas Y bueno, ya estábamos discutiendo unos puntos que no se me pueden olvidar a la hora de... De lo de las promociones y las piezas publicitarias y... Bueno, todo eso, de los médicos Y... ¿Seguro que eso fue todo? ¿De lo otro no hablaron? ¿De lo de la boda? Bueno, bueno, sí, claro Ay, entonces... Se arreglaron, ¿no? Sí, se... Se van a casar, le dijiste que sí Bueno, lo que pasó fue una crisis momentánea, Clímaco Casarse es algo muy serio y... Bueno, yo... Yo tengo miedo, como es lógico, ¿no? Pero... Pero también tengo un compromiso Ah, entonces... Claro, me imagino que... Que todo está arreglado y que... Y que le dijiste que sí, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te dijera que yo estoy enamorado de ti? ¿Seguirías con tus planes de casarte con él? ¡Negros! Negra o Blanca... Blanca o Negra... ¡Pero siempre consentida! ¡Es como el fuego que se mete por las venas! Es agua pura que me corre por la piel Es como de nacer una galaxia entera Ella está ya en mil colores, hay mil pueblos en su piel Es la función perfecta y justa de mi tierra Ella es la unión entre el amor y el desamor El extravón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Lávame en tu río este calor de amor Que en tu pecho de estrellas yo caigo